Esas y las que salen a rayar a sus p****** en la calle. Esas no son ni rucas deberían de llamar. ¿La generación Z es más machista que los boomers? Tal vez piensas que la generación más conservadora y antifeminista es la de tus abuelos. Pero hay encuestas en varios países de casi todos los continentes que indican que la generación Z está inclinándose peligrosamente hacia el conservadurismo en temas de género. Bueno, no toda la generación Z, sino los hombres que pertenecen a ella, mientras las mujeres se vuelven cada vez más progresistas. En España, una encuesta hecha por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el organismo equivalente al INAGI, encontró que más de la mitad de los hombres de 16 a 24 años piensa que el feminismo ha llegado demasiado lejos. Tan lejos que consideran que ahora se les discrimina a ellos, en comparación con solo un 38% de los hombres mayores de 75 que lo piensan. Y en Estados Unidos, una encuesta electoral de 2020 encontró que casi el 15% de los jóvenes de 18 a 29 piensa que las mujeres quieren tener poder para oprimir a los hombres. Según expertas, estas percepciones podrían tener mucho que ver con que no existen modelos masculinos que hablen positivamente y con perspectiva de género de las mujeres. Todo lo contrario. Andrew Tate, un boxeador acusado de abuso sexual y tráfico de personas, es también un influencer de fama global que dice que las mujeres son propiedad de los hombres y que las víctimas de violación son responsables del crimen. Sus opiniones, a pesar de ser en extremo misóginas y peligrosas, son ampliamente difundidas en redes sociales. En México, influencers como el Temach comparten algunos de los puntos de vista de Tate, como que los hombres son los verdaderos oprimidos por el sistema y fomentan la idea de que la masculinidad debe ser agresiva y que las mujeres solo buscarán a hombres que las traten mal, reforzando estos comportamientos entre jóvenes inseguros. En una era que se está volviendo cada vez más igualitaria y progresista, muchas personas resienten la pérdida de privilegios, y modelos como estos refuerzan sus ideales. Pero a pesar de los miedos al cambio y las agresiones más irracionales, un mundo justo debe ser la meta común de todas y todos.